Mierda las calles del lado brasilero que del lado uruguayo, sin duda. Bueno, después de haber lastrado en el espeto... ¡Ay, papá! Voy, ahora sí, a Minas de Corrales. Tienen con las pelotas llenas estas calles de piedra, loco. Un gambito, vos me dejes de romper las bolas con las calles de piedra, loco. Son muy incómodas para motos, ¿no? La aduana. Ahora me sacan todo el contrabando. Bueno, acá voy a ir tomando la 29. Para ir a Minas de Corrales y el Cerro Cuñapirú. Ojo, no sé cómo estará la entrada al Cerro Cuñapirú. No sé si hubiera podido o no. Espérate. Unfortunately, a la 28� niña se despegue de la n Sentada. No sé si hubiera. No sé si hubiera. Mostro, no sé si hubiera por la nulina. Se hubiera. ¡Señor! Prueba el Prueba. Se hubiera. ¡Suscríbete al Cácero Cuñapirú. ¡Suscríbete al Cácero Cuñapirú. ¡Suscríbete al Cácero Cuñapirú. Escúate al Cácero Cuñapirú. Sercocados, es un ciclo de las calles de acción muestrina. ¡Vamos! pípu, lo único que le vi es guardar el pípu, vamos arriba a la arpeza del pípu miña pirú Sitio histórico nacional, usina minera y represa de Puñaperú acá ya estamos viendo los los restos de la actividad minera, ¿no? en esas torres transportaban lo que extraían de las minas ya se ven, mirá lo largo que es ya siguen a lo lejos durante kilómetros y kilómetros transportaba el material, ¿no? ya se ven, ¿no? un poco de agua, ¿no? un poco de agua, ¿no? Dijlos Si gustaba, acá hay un mirador y hay un basurero Y qué ejedor ha podrido la con ¿Quién es el hijo de puta que tira basura por acá, loco? Basurero Bienvenidos a Minas de Corrales Capital del Oro Ruta obligatoria de camiones Por ahí no voy Estadio Municipal ¿Qué club es el hijo? No sé si tiene el escudo Rivera, pero no sé qué es el hijo de puta ¿Dónde está el oro? ¡Quiero el oro! Esta turbina original Integraba los mecánicos de generación de la hidroeléctrica Dios mío muchachos, no se distingue una mierda Buscando las minas de Corrales, las minas por todos lados Para ver si encuentro algo de oro haciendo uso del PPS Resulta que el basurero que vimos hoy es por ahí nomás pasando el basurero Porque paré a tomar una bebida refrescante Una birra, me clavé una birra En un almacén que vi abierta Le pregunté a la señora Me dice No, tenés que andar para atrás Del estadio Le digo un poco más y le agarrás a la izquierda Y yo digo ¿Qué? ¿Voy hasta allá? Digo, ¿qué es lo que hay acá? Lo que hay acá es El basurero y nada más Entonces volví para acá Le pregunté a un clavo y me dice No, sí Y justamente en el basurero Al lado del basurero Seguí por la calle que hay ahí Y ahí son las minas, me dice Así que bueno, vamos de vuelta para el basurero Se acabó el oro y taparon la mina No encontré un carajo Un basurero nomás Fue lo único que encontré Ah, miren lo que encontré Las torres Las antiguas torres Con las que transportaban el oro Parece que estoy llegando Finalmente Para ingeniería minera Para ingeniería minera Como lo que veo Se dice Minería San Gregorio Como lo que veo Sigue a toda A toda la acuera A toda actividad A ver, a ver, a ver Cuánto puedo avanzar Hasta que algún guardia me diga Que no, que no se puede pasar Hacen visitas guiadas En algún momento Solo combinando con ellos Ah, combinando con ellos Combinando con ellos Ahí sí Claro Pero no sabría decirte Ni cuándo Claro Ahí es solo con ellos Por eso te digo Ahí tiene que ser con ellos Claro Qué lástima Bueno Qué se le va a hacer Esa te debo Entiendo Nos vemos Che, gracias Bueno No pude ir a la mina No se puede Solamente con autorización De la gerencia La cual No es tanta grande viaje Disfrutando por ahí Terminantemente prohibido Lamentablemente Me quedé con las ganas De entrar a la mina De Corrales Si vieron las motos Que tenían Los operadores Ahí Era Una XR300 Ideal para Para esta zona Y una Honda Twister 250 Está bien Por lo menos Los tipos Tienen buenas motos No sé A dónde salgo Acá Ni me he fijado Más en el GPS Me quedó Muy poca batería En el teléfono Seguramente También en la cámara Porque ando sin powerbank Ya que la porquería De powerbank Xiaomi Que tenía Se me quemó Duro menos que un gas En el ano Miren que correcto Que estoy Gas en el ano Nada de estar diciendo Ordinarieces Como Duro menos que un gas En el ano Pero Menos que un gas En el ano Powerbank de 16.000 mAh El más grande Que había encontrado Mercado Libre Y Se rompió A velocidad Récord La verdad Una cagada Perdón Este De muy mala calidad Powerbank Tengo que comprar otro Urgentemente Entonces había comprado Un powerbank De marca Un TP-Link Como el powerbank Que vende y compró Este En fin Algo que sea bueno La verdad que Powerbank Xiaomi No gracias Me salió pésimo Bueno Acá estamos viendo Por lo visto Toda una zona De extracción minera Ahí ya Le desbrotó el agua Así que La cagaron Polvo No le hace mal a nadie No La puta madre La concha La madre ¿Qué pasó? ¿Me privatizaron el lago? No se puede pasar Lindo, ¿eh? Si es privado o bueno No No se puede pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!